A ver qué onda, a ver quiénes están y vamos a ver cómo nos desenvolvemos. El es regular, este está siempre bastante tight, sí, aquí está el 60. Bueno, vamos, vamos a volver otro, ¿viste? Una M acá, así que 8, 30, 270 y 700, hermoso. Va a ser más chica también, este es lo bastante malo, voy a civetear porque si, porque si tiene Dama J, alguna de esas, y bastante malo, se puede jugar fall, se puede jugar lean, pero vamos a darle a la agresividad, entonces se puede jugar a lean también, ay, mirá este lean, voy a foldear, es una pena, él es re tight, algo bueno tiene, siempre tiene, tiene un as al toon. Bueno, acá, bueno, acá ya hay que ir, así que suerte bro, a ver, a ver, a ver si podemos meternos este al bolso, bueno, esto hay que ir all in, suerte muchachos, suerte para nosotros, me gustaría que foldee el lente negro, por cierto, muy lindo lente, bueno, all in acá, y all in acá también, tengo para traerlo a otra mesa, fold acá, para ir, creo que lo voy a bajar muy tight este pibe, y acá, bueno, acá, voy a ir loco, voy a ir porque supongo que, el call este malísimo, mirá, oh, me gano esta loco, me gano, che, esto, esto que hizo, no me gustó nada, ¿está viendo esta mesa? si, tricocho, tricocho, tomo, está ahí, listo, él, 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 se lo pela ya, pobreo, jota, él tiene que tomar un montón de mano ahí, si él pusea ahora, oh, esta la toma, tricocho, va a pusear todo acá, aguantá, aguantala, eh, si la voy a tomar, porque va a pusear todo, y si foldeo, son cuatro, cinco, seis, si, no, la tengo que tomar, eh, izquierda, derecho, medio, muchacho, izquierda entonces, vamos por izquierda, nadie dice nada, izquierda, ay, no podemos meter el grande, che, no, no hay caso, que no lo conozco, pero, tiene pinta de rec, no sé por qué, que pensás, cabeza, ah, no, lo que iba a llorar, mb, si le metían, ese gol, no, no tiene, este me tiene de hijo, che, otro más que me tiene de hijo, ahí está, dos, tres, as, tiene de nieto este, ah, tirá, decidí, volquilá, dos, seis, dos, cuatro, seis, dos, cuatro, tres, dos, uno, cero, digo, nos ganan todos, todos, no, espérate, este está, este, este es irregular, está estabilizado en el nivel, uuuh, estas mesas no sirven para nada, muchacho, pero acá estamos, y vamos por el pecho, este, 540, oe, medio frontal, estos, no serán, no estarán, medio, en ese sentido, no, cada vez que juegan un poste, lo hacen check, fall, pum, listo, como que se olvidan, son primos, son primos, ya está, ganala vos, tranqui, son primos así, a ver, le someto, este, es de Japán, y este, es de Netherland, voy a jugar Max y si tiene mejor, vale che, pero tiene reyes peores, el recreacional. Che bueno, ¿cuánto pagas nueve hojas en la small? Hay que tomarla, ¿no? Es difícil, pero creo que tiene un montón de haces peores, y bueno, rey-dama, todo eso, supongo, viste, son medio style, loco, ¿ves? Mira, son todos rotas, pero hay que tomarla a veces, viste. ¡Negra! Bueno, esto es una lástima, pero voy a tener que ir a limp, quedan siete man, a veces me estrello, pero bueno, esto es un montón, espero que foldee, pues esta roca me agarra siempre, eh. 8. Dejalo quieto, dejalo quieto, dejalo quieto, ¡dejalo quieto! Chiquita. Bueno, hay que tomarla, gente, quedan cinco man, pero esto es un montón, hay que tomarla, esta también debe ser una roca, pero esto, por supuesto, foldea, así que habría que botar un rey, este me galetea siempre, eh, este es el que me tiene de dijo, eh, rey de trego. Sí, sí, ¿no? Tiene de dijo, que puche. Para adentro esto. Suerte, eh. Suerte, muchacho. Abrimos acá. Una J o un 9. Estas son pareja, dale. Tira una J o un 9, no me puede ganar toda tan fácil, encima lo haces rapidísimo. ¿Qué tiene dijo este? Me gana fácil el loco, eh, y baja así y ya sé, encima no la empata. Bueno, suerte con esta, nos dieron esta y hay que hacer esto, así que tenemos que ponernos, si me paga el no me molesta, porque tenemos que ponernos a segunda acá. Estamos todos midiendo ahí los stacks para ver quién se queda con el primer puesto o segundo puesto. Este siempre te liga uno el loco. Queda una mano, así que acá, él debería foldear, yo acá si él foldea voy a abrir todo. Porque él va a foldear, acá voy a explicar esto, el zig roller debería foldear porque ya no tiene sentido doblarse, me parece que no llega y yo si foldear los dos me pongo segundo, ahí está, segundo puesto, perfecto. Y ahora vamos a la timba, si salimos, si gana oh my god o yo, estamos recontra bien, hay que meter un as, as. Increíble. No quiero que gane otro que no sea este, empató con aquel, no, 0, 0, 0, se llevó todo este pibe, está raneando excelente. A ver si le gana una mano a este pibe. No puede ser, mirá lo que pagó, corazón. 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 Loco, este gol es extremadamente malo, pero zarpado de malo. Yo creo que él puede cometer un error bastante grave, como hizo conmigo, la de A3. Malísimo. Bueno, voy a pagar, me paga porque Nash paga, pero él nunca va a pegar. 6-9 me parece que se confundió, esto no va a venir. Quiricocho. Así que debería, debería venir para este lado. Quiricocho. Dale. Perfecto. Esto está mal, o sea, esto no es push. O sea, Nash no pushe a esto. Acá le va a pagar porque bueno, porque hay que pagar primero porque es correcto y segundo porque él está medio pasado. Bueno, bajamos la mejor. Quiricocho. Ahí ya más o menos lo sentenciamos, perfecto. Acá hay que, lo más importante es llegar primero, o sea, mantener la ventaja, ¿no? Lógico. Así que bueno, está tomado, dale. Jota el flop. Quiricocho. As. Bueno, izquierda, derecha o medio, muchachos. Me gustaría el de 500, eh. Si quieren, si quieren, si quieren, si quieren elegirlo. Derecha, medio, 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 medio. ¿Medio? Sí, medio, la gente dice medio. ¿Vamos al medio entonces? Lupa. ¡Sí, carajo! Vamos. Vamos arriba. Bien la gata, bien gata. Muy bien, muchachos, muy bien. Eh, él es recta, a ver. Sí, igual, no sé. Él es recreacional. Sí, sí, sí. 150, 300. Bueno, ya a ver si 500 me gustó. ¡Vamos! 1.290, lindo. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa en este, che. A ver si nos podemos cargar uno de estos y podemos elegir bien, ¿no? Bueno, esta es una mano para pagar, che. Así que mucha suerte. No se puede foliar esto. Ojalá que tenga par de tres. Bueno, vamos ganando, dale. Ya hay el flop, dale. Basta de batir, dale. Ya pasó mucho esto, dale. Figura. Rey. Vamos. Vamos. Vamos, Emiliano, carajo. Ya, ya, ya. Él tiene un 10 acá y no va a foliar. Yo estoy acá apostando porque hay manos como dama, x, que por ahí foldea, j, x. Acá no creo que foldee el 10. Digo, no. Lo que sucede acá es lo siguiente. Yo el 10 no apostaría, ¿no? O sea, estoy capaz. Voy a jugar así, bien chico, como para... Que lo haría con algún blef, que der, que yo el 10 allá con el asa, el river, viste, el 6. Sí, el 10 tenía. Tenía 10-5. Puede tener una mano como 5-6. Está favorito. El 7 también lo tiene. Contra el 7 estoy muerto. Así que este 4 lo uso para vetear y foldear. Está. Estamos todo el rango de limp, así que voy a seguir limpiando, a ver si se viene. Con alguna peor. Así que no. Bueno, ahora esperemos que tenga un 10, viste. Ahora hay que ir a 0-link de nuevo. Bueno. J-10. Oye, esto ya me estoy cayendo y esto quedan 8 manos. Voy a apostar acá como no tan fuerte porque jugaría 10x, quizás. Esto lo voy a dejar. Por ahí termina, acá el 1-10 termina acá ya. Podés jugar, check. Sí. Pero bueno, el 10 creo que va a pagar ahí y muchas veces se va a estar quedando. Acá R-5 voy a estar all-in. Ahora lo voy a foldear, che. Check, check. Porque quedan 5 manos, creo que él acá está abriendo un rango. O sea, por ahí quiere ir con él, pero bueno, yo voy a foldear. Él está medio de loco igual, pero bueno. Supongo que el otro no va a foldear nunca. No, no, no puedo creer lo que pasó. Está bien. Oh, voy a tratar acá uno. Estamos all-in. Acá ya no hay nada que hacer. Abajo del save line ya R-off para adentro. Trapearía 2-A, 2-A, 2-R, si no lo conozco. Si no todo el rango iría all-in porque tengo un montón que van all-in. Y acá hay que pagar. Así que suerte. Vamos. Vamos a ver si viene para acá la J o el 4, che. Tirá una J o un 4, dale. Si, ya está ganado esto. Tengo el que foldeo. Y acá, bueno, acá está molín. Es a 1, foldin. Che, igual él lo veo que pusiera red tie, loco. Lo voy a foldear eso. Bueno, acá ya estamos en la timba. En esta con 8-7 acá. La están viendo, ¿no? Aguantá. Aguantá. Dejalo ahí. No. Me interesa que igual si gana él, nos llevamos dinero. Así que está bien. ¿Cuánto cobramos, no? 170. Y acá, ojalá que no tenga dinamita porque estos pibes son recontra duda. Si limpea, no lo dudo, violín. Si va, violín. Violín, está pensando. Se ve que no. Bueno, acá... Bueno, acá ya nada que hacer. Ni voy a limpiar nada. Voy a ir a la timba. Por favor, loco, nosotros. Vamos. A ver si se nos da una B esto que estamos raneando mal, eh. J7 mejor que esa, dale. Dejalo, quito ahí. Una J. Un 3. Un 3. Un 3. No. Bueno, muchachos. A ver qué pasa ahora que acá, acá tenemos 1.290. Por favor, medio, medio. Dice, alto vino, izquierda, izquierda. Bueno, no sé. ¿Te puedo decir algo? Sí. Es obvio que está en la izquierda. Es obvio que está en la izquierda. Es obvio que está en la izquierda. Te lo juro. Va por cuenta mía. Él no dice mucho. Le voy a dejar... Le voy a... Le voy a hacer caso al señor Bilox. ¿Ok? Yo no lo digo nunca. Tócalo. 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 Ahí hay que tener en cuenta. ¿Qué pide? No sé qué hace. Está plagado regular. Che, no puedo... Me están matando. A ver si con el apoyo... 150, 300, 150. Estas suelen estar en el medio. Creo que lo podés cuisear peor ahí. Quizás si no lo conozco. No lo hago. Eh... Mira acá. ¡Pica! Pero a veces, viste. Realmente. Acá necesitamos un A, un 9. Sería bueno un 9. Me agarró el recreacional y me peló. Por favor, te pido. Un Quiñones para la banda. Vamos con la mejor y nos malvetea el que nos malvetea mano. Me devolvió el... El... El Changuí. Bueno, vamos... Vamos a timbiar la... Con el mejor stack, viste. Vamos a ver qué pasa. O... Mira la... La peor siempre. Eh... Corazón. Nosotros. Vamos. Vamos. Para adentro, por aquí. Bueno. Habría que elegir, che. Izquierda. Dice Álvaro. ¿Quién más? Y tiraron dos izquierdas. Un centro. Para dos izquierdas, un centro. Dos medios, tres medios. Cuando falten cinco segundos te digo. Tres medios, dos izquierdas. Un derecho. Tres izquierdas, cuatro izquierdas. Medio, cuatro a cuatro. Medio, cinco a cuatro. Gana medio, cinco a cuatro. Por ahora. Cuando queden cinco. Eh... Ganó medio. Medio, cinco a cuatro. Blum. ¿Cuánto había? El primero señores. El primero. El primero. Sumado. Y acá estamos otra vez contra él. En este. Cabrillo. Puyo. J. Gol. No baja de eso eh. No le puedo ganar una mano. Es increíble. Me destruyó este chavo. Ay, 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 ay. ¿Qué hago aquí? No puedo salir de esto. Madre, qué perdida. Este tiene que ser bueno hoy. Mil. Viste que grande, grande. Vamos, 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 vamos. Nueve, cuatro. Es para jugar a ganar. Igual perder. Uy. Esto. Esto es de reminacional. Pero bueno. Nos vamos a volver loco. Tenemos call fácil. Y ahora. Y a ver. Bueno. Supongo que tengo. Que tengo lo mejor, ¿no? Bueno. Estas líneas, loco. Quiero matar, boludo. Eh. Call seguro. Esa es mala. Esto no, no. Esto no lo. No, 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 no. No lo sé. Eh. No sé qué decirte, viste. ¿Y ahora? Y ahora no puedo hacer nada más que ir a fondo. Bueno. Voy a ir a line igual. Voy a ir a line. Porque creo que si él tiene una, me va a pagar. Dos reyes empaga. Todo empaga. No tiene nada. Vamos a seguir con esta línea. Pantanim. Estoy que... Por ahí lo bajo con las diez, eh. Uh. Me agarré. Estoy muy loco. ¿Cómo ligan estos males? Uy. Azul. Acá. 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 Che. Me parece que le voy a pagar a este pico. Está... Hizo un par de cosas mal. Uy. Todo lean. Todo lean. Le pagué. Y bajó lo que esperábamos. Porque está... Parece que está haciendo las cosas un poquito mal. Pero que estás aburrido, cabezón. Llegamos a la... Con el mejor stack posible. Necesitamos un 4 ahí. Me gustaría un 4. ¿Qué necesitábamos? Ya metió el rey 8. Bueno, pero... Nosotros le ganamos a él. No. Con él empatamos. Aguantá. Tenemos la mejor. Bancala ahí. No. Mira. No le ganamos una mano a estos. Che. Tantos juegan. A ver. Cobramos. 17 contra 2. Vamos a poner la... Esto... Podría ser una B para nosotros. Ganaste toda. Loco. Ya me pierdo. No puedo ganarle. Ninguno de estos pibes. Pero es increíble. Bueno. Acá. Sin duda. Virolin. Por más que él tenga esta mano. No quiero hacer más otra cosa. Pero no quiero que ninguno de ellos dos se doble. Y... Quedar... Bueno. Quedar tercero. Vamos. Esta es borde. Creo que al button le tengo que pagar. Vale. Le tengo que pagar a los dos. Espero que él foldee. Pero acá no. Esto es un montón. Yo supongo. Él. Va a jugar bastante type. Creo. Pero bueno. Acá debería meter un montón de manos peores. Si paga él ya no. Pero bueno. Acá. Esto es... Es como mucho. Foldear esto es un montón. Pero no hay... Siempre tiene lunas. Loco. Tirá una jota. 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 Yo no puedo creer que siempre tenga lunas. O sea. Que siempre... Tengan estas manos. Olinen con varias. Yo tengo que timbear ahora. Porque no me sirve... No me sirve nada. Tengo que ir a fondo. Cobran dos solos. Para ganar este. ¿Ves? Este pibe está... ¿Ves? Todas las luces tiene. Ganó todas las manos. Ganó este. Pero igual salió segundo. Jugando mucho. Hace que... La varianza sea menor. O sea. La equiparás. Va por ahí creo. Y metiéndole duro al estudio también. ¿No? Lógicamente. Aprendiendo. Y no tiltear. Eso es importante ¿no? Tomando las mejores decisiones posibles. Por más que el día sea malo. Hay que hacer lo mejor posible. Porque al otro día tenés que hacer lo mismo. Y siempre hay que acordarse que vos vivís de esto ¿no? O sea. Que en un día que es malo no lo deberías hacer peor tomando malas decisiones. Porque a largo plazo es donde influye mucho ¿no? Si. La mano. La mano de rey dama. Me parece que eras vos el que la estabamos charlando. Yo justo tenía las mesas ahí. Eh. La dama. La mano de rey dama hay que apostar. Y hay que foldear el river. Ya esas manos ya las vi un montón. Y yo creo que ahí él. Él. Sabiendo que yo tengo esa mano. Nadie se anima a bluffear ¿sí? Yo tengo un montón de manos como rey dama, dama jota. Todas esas que flateo. Juego check al tune. Y ha puesto el river. Entonces no. Yo no creo que él tenga una mano de bluff. Y que. Que mano transforma en un bluff él. ¿Se entiende? O sea. Que mano tiene él que va a bluffear después el river. Yo no creo que él tenga dieces y Vaseline. No. No. No lo creo. No lo vi. Estoy convencido de que esa mano es. Bet al river para fold ¿no? Ya lo he visto bastante eso. La verdad que es. 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 Es un pomo. Cuesta a veces. O sea. Si. Si. Cuando comenzás. Ese tipo de manos. Eh. Cuando comenzás. Ese tipo de manos. Haces. Bet al river. Y terminás pagando. Puedo decir. Che. Y bueno. Y con que mano. Que mano hago bet para fold. Bueno. Yo todavía tengo diamantes cerrados. Quizás. Algún que otro bluff. Pero. Esa línea. Son puro valor. Así que me parece que. Estándar a apostar. Y folear el river. Pero si le subí. ¿Con qué crees que paga? Lo que pasa. Que yo tengo que extraer valor. A veces. Yo tengo algún bluff. Y tengo diamantes. Que raron. Que decido. Chequear el toon. Para cobrarme la equity. Quizás. Y bueno. Tengo que extraer valor. A veces. Poner una mano. Por más que yo tenga rey dama. Que bloqueo damas. Puede pagar. Alguna que otra vez. Puede pagar manos como. Cualquier par. Eh. Creciendo que yo rey diamante. Quizás. Eh. Lo que vos decís. Eh. Clive. Es. Es razonable. De qué mano crees que te paga. Pero nosotros tenemos. Lo top. Del rango. Tenemos la. Lo mayor. De nuestro rango. O sea. Porque nosotros. No tenemos nunca. Rey. Entonces tenemos. El mejor rey posible. Que es rey dama. Por más que haya volado. Una jota el river. También tenemos una jota. Entonces. Como que. Muchas veces. Aunque no lo crea. Hay manos que van a pagar. Quizás. Aj. Sin diamante. Que no bloquea diamantes. Alguna de esas. Rey peor. Lo dudo. Dudo que tenga un rey peor. Por ahí. A veces. Tiene una mano como. Rey de suite. Y quiere. Controlear. Y chequea las dos. Y esa. Que les traemos. Un poco de valor. Pero bueno. Es. Es analizable. Pero sí que creo. Que cuando. All in al river. Antes del bet. Nuestro. Dudo que sea. Gracias a todos. Por estar. Siempre. Suscríbanse. Por favor. Haganos. La segunda. De suscribirse a youtube. No cuesta nada. Ahí. Si nos pueden seguir. En las redes. Ya la mayoría. Nos conoce. Son los mismos de siempre. Pero bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por. Por estar. De verdad. Muchas gracias. Espero que. Este siempre. Si. 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 Si.